Con moción se produjo cuando Lula da Silva los llamó genocidas asesinos. Y ahora es el presidente de Colombia también el que tiene la misma postura. Sobre todo después del salvaje ataque de ayer. Y a partir de ahí, la decisión de Gustavo Petro de calificar este hecho de la jornada pasada como un acto de genocidio, de tratar de eliminar a los palestinos en esa zona, al tiempo que dijo, bueno, a raíz de esto ya, esto es el non plus ultra, suspenderemos la compra de armas a Israel. El presidente colombiano tomó la decisión tras el ataque a una multitud que esperaba ayuda humanitaria, recuerdo que es una zona que le falta agua, está hambreada y los camiones no estaban entrando, y cuando entraron se abalanzaron hacia los camiones. Y decía, en este ataque en el que murieron más de 100 personas, lo cual según dijo, recuerda al holocausto. Como respuesta al ataque israelí perpetrado durante el reparto de ayuda humanitaria, donde murieron más de 100 personas, Gustavo Petro anunció que Colombia suspende toda compra de armas a Israel. Tras citar un mensaje de otra cuenta con un video de la masacre, Petro aseguró que el mundo debe bloquear a Netanyahu, e informó que Colombia suspende toda compra de armas a Israel. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad de la Franja, al menos 112 gazatíes murieron, y otros 760 resultaron heridos en la calle Al Rashid, en el sureste de la ciudad de Gaza, cuando aguardaban ayuda humanitaria, que llegaba en una caravana de 32 camiones. Le recordamos el hecho. Este acontecimiento, este ataque, quedó registrado en videos que fueron difundidos en redes sociales. En un primer comunicado, el ejército israelí confesó que abrió fuego después de que se produjera una situación de peligro, según la calificó, debido al acercamiento de decenas de personas a los soldados, que estaban estacionados en la zona. Y varias personas que rodeaban los camiones se acercaron a estos soldados, que controlaban la seguridad del paso de los camiones. La muchedumbre se acercó a las tropas, de manera que supusieron una amenaza para los soldados, que respondieron abriendo fuego.